Un trabajo de inspección realizó el alcalde de la comuna Richard Godoy Aguirre junto a los responsables de la educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo del Monte, Cormuespa, con el fin de poder ver in situ los problemas y la falencia de este colegio, así como habilitar, de la mejor manera, para que los niños que viven en el Fuerte Maquedano, y son justamente aquellos hijos del personal militar, de la oficialidad y también de la clase, que desempeñan funciones seglares y de protección y resguardo de la soberanía nacional en esta zona. Y sus hijos obviamente necesitan un lugar donde poder desarrollar sus estudios normales. El alcalde aprovechó de recorrer todas las instalaciones, conversar con profesores, docentes, además de acercarse al numeroso alumnado que recibe instrucción y escolaridad, en medio de este espacio que por sus condiciones estratégicas se encuentra un tanto aislado, pero muy protegido ante cualquier evento bélico que llegase a producirse. Este colegio entrega educación técnico-profesional y las oportunidades educativas son idiomas, educación preescolar y básica, inglés, idioma de educación media, inglés. Infraestructura educativa cuenta con sala de computación con internet, gimnasio, deporte se practica el atletismo, actividad extra programática para los alumnos, taller de música y taller de ballet danza, características de formación del establecimiento, las religiones laicas, énfasis en el proyecto administrativo, desarrollo integral, excelencia académica, programa de formación en convivencia escolar, prevención de drogas y alcohol, cuidado en medio ambiente, apoyo al aprendizaje, reforzamiento en materias específicas, cuentan con psicopedagogo, psicólogo y fonodiólogo. Necesidades educativas especiales incorpora el área audiovisual, auditiva, intelectual, trastornos motores y los trastornos de comunicación y relaciones con el medio.